truenan y salen a lloriquear los conservadores y hegemonía política de nuestro país vemos cómo se ponen a llorar porque ven destruidas sus intenciones de realmente desmantelar la comisión federal de electricidad empresa para estatal que en el año 2000 producía el 100% de esta energía eléctrica y los privados al cero por ciento y acá a partir del 2013 en el sexenio de felipe calderón violentando la constitución de los estados unidos mexicanos comisión federal pasó a producir el 63 por ciento y los privados a 37 por ciento entre ellos silver drola y vemos cómo en el 2007 2017 pasó a producir del 54 al 46 en el 18 cf 52 privados 48 en el 2019 45 y 55 en el 2021 38 y 62 ya en el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador por lo cual tenían proyectados que en el año 2030 comisión federal iba a producir nada más el 15 por ciento y privados el 85 por ciento cosa que era desfavorable para nuestro país íbamos a estar en manos de las empresas privadas para la fijación de precios al consumo del pueblo de méxico cosa que el presidente del manuel lópez obrador vio desfavorable y por lo cual promovió la reforma energética a la cual pues muchos se ampararon y diciendo que comisión federal de electricidad producía energías sucias y que iberdrola que era la empresa de que tenía más producción de las propiedades de las privadas en territorio nacional producía energías limpias y pues hoy están muy enojados porque iberdrola decide vender y traicionar a todos esos conservadores para evitar los litigios y evitar por ejemplo los amparos que se tienen ante la suprema corte de justicia y decide venderle al gobierno de méxico veamos lo que dice el reforma ya llorando por esta situación son chatarra las plantas de iberdrola tras la compra del gobierno de méxico medios como el reforma a la derecha en méxico y hasta el hijo de calderón salieron a decir que eran chatarra un año antes decían que eran mejor que la comisión federal de electricidad veamos la realidad pues están muy enojados y es que la realidad es que a través de la empresa iberdrola inventaron un mecanismo que le llamaron de auto abasto y que las empresas privadas le compraban energía eléctrica a iberdrola asociándose con esta y que a través que porque ya eran socios existía un auto abasto y les vendían la electricidad a menos de un peso de kilowatt el kilowatt cosa que representaba una competencia desleal para la mayoría de las empresas mexicanas los pequeños comercios y para los ciudadanos al consumir energía eléctrica en sus viviendas y que fuera más barata por así decirlo el de loxo el de walmart el de kimberley clark por lo cual están muy enojados los claudio x y es que a través de esta empresa que le vende al gobierno de méxico pues se surtía nada más que 10 mil 559 tiendas supermercados fábricas estacionamientos y oficinas entre las empresas que ahora le tendrán que comprar la energía eléctrica y pagar la comisión federal de electricidad pues miren quiénes se encuentran se encuentra nada más que banco afirme axtel bacardi compañía bayern de méxico de pensa bebidas de mis packer méxico biopapel escribe oxxo black white de méxico carrizal ming cebadas y maltas segmentos a pasco y simex también hay empresas en cerveceras como la coctemoc moctezuma los servicios 10 diésel cervecería del pacífico cervecería modelo de guadalajara cervecería modelo de torreón cervecería modelo de sensato ni comercializadora de lácteos y derivados entre otras empresas también hay mineras como la minera utlán compañía minera de atocha conductores monterrey continental automotive guadalajara méxico continental tiers de méxico cosco de méxico pues una grande serie de empresas que es de todos los ramos tanto industriales cerveceros alimenticios pues este digamos de comerciales como los osos oxos walmart y que realmente representaban una competencia desleal y que recibían en una energía eléctrica en otras palabras subsidiada y que realmente estaban robando al pueblo de méxico veamos que lo que dice diego fernández de ceballos después de defender a esta empresa privada española iberdrola que es ahora lo que dice como se desempeña la comisión federal de electricidad solo experta en perder y en contaminar por su parte iberdrola se deshizo de parte de sus activos de parte de sus inversiones en méxico entre ellas como tengo dicho sus cachivaches y recibirá 11 mil millones 111 mil millones de pesos para invertirlos en los países que le venga en gana pero claro está en energía limpia como si dejen otros gobiernos hasta hoy ha sido poca la información oficial sobre esta operación pues ahora difaman el gobierno de méxico de que está comprando chatarra que está comprando fierros viejos energía planta plantas generadoras de energía eléctrica contaminantes cuanto antes decían lo contrario y veamos con lo que dice también el expresidente que es una vergüenza para méxico que haya sido presidente vicente fox quesada dice comprar 13 plantas iberdrola no es una nacionalización es un soberana pendejada decir que ahora hay más electricidad para el pueblo de méxico es otro soberana pandajada con las mismas plantas en la misma producción porque engañar porque mentir si nada más que ahora las produce como comisión federal de electricidad las maneja comisión federal de electricidad y adquirimos nuestra soberanía y ya no vamos a estar sujetos a que estas plantas plantas puedan fijar el precio de consumo al pueblo de méxico y dice por ejemplo el hijo felipe calderon felipe calderón otro que robó y que también estuvo a favor de esa empresa y verdor la y verdor la tuitero le recuerdan que su padre el genocida trabajó ahí no y fue el que favoreció la digamos la el desarrollo de esta empresa en nuestro país como privados y veamos lo que dice xochitl galvez dice están brincando de gusto los dueños de verdor la se deshacen de varios activos viejos que producían energía con combustibles fósiles y tendrán seis millón seis mil millones de dólares para invertir en renovables eso es lo que dice ahora xochitl galvez después de estar quejándose de que por qué se aplicaba la reforma eléctrica y ahora en los estadios x miren están muy enojados porque los claudio x gonzález tendrán que pagar la luz a comisión federal de electricidad y ya no con ni betrón a quien se auto abastecía con las efe o sea que era una mentira esas empresas de alto abasto sino que realmente pagaba el costo la distribución era comisión federal de electricidad y estaba tan desventajosa los contratos que hicieron con esa empresa iberdrola que tendría que despacharse primeramente la energía eléctrica que producía esa empresa y si no lo hacían pues incluso comisión federal tenía que pagarles a esas empresas la energía eléctrica que no se hubiera despachado y comisión federal recibía hasta sanciones veamos que lo que dice los medios aquí alternativos dicen panistas hoy iberdrola le vio la cara a lópez vendiéndole sus 13 plantas chatarra panistas hace un año a diferencia de las plantas chatarra de las efe las 13 plantas de iberdrola si producen energía limpia eso es lo que decían ahora veamos como este digamos medio pues deja en ridículo y les dice en realidad no le gustó a este medio lo que el invitado salió a responder que es todo pues una autoridad y en conocimientos de energía eléctrica y pues no les gustó veamos qué es lo que respondió de estas plantas de iberdrola entonces acabando con esta toda esta oleada de información que representan los parques que vendió iberdrola es una muy buena pregunta es a juan carlos porque gran parte de esos estamos hablando que el 98% de lo que se vendió ayer son prácticamente plantas de ciclo combinado son plantas que estaban en el esquema del productor independiente de energía y también de autogeneración y autoabastecimiento por otro lado hay por ahí el parque eólico de la venta 3 allá en oaxaca esas son plantas y eso es bien importante porque hubo ayer una oleada que trataron de equivale hacer una equivalencia de que son plantas obsoletas ese no es el caso son plantas que se construyeron entre el 2002 al 2007 contractualmente siguiendo el programa del productor independiente de energía se le van a depreciar totalmente en 25 años que están muy cerca de hacerlos pero esto no significa que sea cierro viejo o chatarra vieja en muchos sentidos son las mejores plantas que hay de electricidad en el país las de las más eficientes que es lo que hace iberdrola se deshace de esos activos de ciclo combinado pero sigue en méxico sigue tiene una presencia importante en méxico de hecho los activos con los iberdrola se queda en el país que son alrededor de cinco parques de ciclo combinado y por generación se queda con seis parques eólicos y con tres de fotovoltaicos en realidad lo que hizo iberdrola fue cambiar drásticamente su exposición o en ese caso su su presencia en el mercado del ciclo combinado para quedarse con una posición muy importante en el negocio de renovables y esto es importante con carlos porque después de la cfe el mayor productor de energía renovable o de energía limpia es precisamente iberdrola y entonces podemos entender iberdrola no se va de méxico no iberdrola no se va de méxico pero redujo drásticamente su su presencia en nuestro país y se va a enfocar directamente en renovables esa es la estrategia global que se aline perfectamente con lo que está pasando en méxico y lo que pasa en el mundo de hecho si me pregunto si creo que la parte más interesante es porque iberdrola está vendiendo y eso quizás donde está el mejor meollo de toda esta de esta cosa no es ningún secreto y lo mencionamos al principio de la entrevista el acoso hostigamiento que ha tenido esta administración sobre la empresa española la realidad es de que no es tampoco ningún secreto que se había buscado diferentes mecanismos para hacerse de estas plantas incluso en una de ellas hasta tratando de cambiar la constitución para poder forzar quedarse con la propiedad de esas plantas pues gonzalo desgraciadamente se me acaba el tiempo del programa gonzalo morroy especialista en el sector energético gracias por haber estado con nosotros no les gusta lo que les contesta periodista y mejor lo cortan a este pues conocedor de la energía eléctrica lo cortan y pero qué es lo que dice que en realidad resulta ser un buen negocio para méxico y que las plantas de energía eléctrica no son en realidad chatarra sino que van a estar produciendo y que son las que más producen en nuestro país entonces resulta un buen negocio y que además pues se evitaron todos esos litigios que se tenían legales tanto el verdor la como el gobierno de méxico por lo cual resulta que el presidente de la república es todo un gran negociador porque también él está evitando que vayamos a esa confrontación esos amparos que presentaron y verdor la y que con esta suprema corte de justicia que sabemos que pertenece y que está secuestrada por la derecha de nuestro país pues nos podemos estar luchando y digamos arriesgándonos a que está magistrados nos den un amargo sabor de boca pues ya sabemos que son unos traidores a la nación y ahora veamos lo que dice la diputada julieta ramírez otros presidentes vendían vendían méxico a los extranjeros en cambio a asegurar la soberanía energética comprando 13 plantas eléctricas y verdor la para ponerlas al servicio del pueblo y lo que dice también otra persona autorizada en este tema a ángel valdera según la posición como por arte de magia hasta antes del 5 de abril las plantas de verdor la en méxico eran un gran ejemplo de generación con energía limpia pero a partir del 5 de abril se convirtieron en chatarra y en generación de energía sucia pues eso lo que dicen ellos y que lo que podemos esperar pues seguir mejorando nuestro país en todos los sentidos pues querida familia creo que se vienen grandes cosas para méxico va a aumentar este digamos el empleo va a aumentar la riqueza de nuestro país están ustedes bien informados regálenme su like y regístrese suscríbase comparta y déjenme aquí abajo sus comentarios no dejen ver los anteriores vídeos nos vemos hasta la próxima adiós